Desde hace una semana estoy probando la impresora Hewlett Packard Neverstop 1001 NW. Por eso, lógicamente, en el vídeo de hoy te muestro mi opinión sobre la primera impresora láser monocrono del mundo con depósito de tóner recargable. Esta es la novedad y exclusividad de esta impresora. Su método de recarga del consumible, con depósito, un único depósito de tóner recargable. Esta impresora de Hewlett Packard ha caído en mis manos gracias a la revista Bytey, cuyo enlace a la revista lo puedes encontrar abajo, en la descripción del vídeo. Dicho eso, no olvides darle al like si te gusta este vídeo, suscríbete, dándole la campanita y... ¡comenzamos! Al lío. Para empezar, te pongo al tanto sobre esta impresora y por qué he aceptado hacer una review rápida de ella. Primero, pues porque me la han dejado gratuitamente. Y segundo, porque se trata de una impresora de gama de entrada, para quienes la utilicéis, para un ritmo de trabajo intenso, elevado. Con esto me refiero a que la impresora está preparada para una media o ciclo mensual de trabajo de hasta 20.000 páginas. Pero Alberto, si cada vez tendemos menos a imprimir en papel y tendemos más a digitalizarlo todo. Estoy de acuerdo. Pero la verdad es que, indudablemente, aún seguimos imprimiendo documentos, sean facturas, sean material de estudio, etc. Por lo tanto, toda impresora, que ocupe relativamente poco, sea más o menos portable y nos facilite la vida a la hora de llenar el depósito, por ejemplo, bienvenida sea. Continúo. Este es el tóner, cuya capacidad teóricamente permite imprimir hasta 5.000 páginas. Bastantes más que otras impresoras láser de su categoría. Indican que imprime de 7 a 10 veces más páginas que las impresoras, como ya he dicho, de su misma categoría, homólogas. Esto, lógicamente, no lo he podido comprobar porque no he tenido la oportunidad de hacer pruebas junto a otras impresoras. Por lo que haré un salto de fe y me lo creeré. Como ves, se trata de una impresora bastante compacta, con un peso aproximadamente de 7 kilogramos. Bastante portable, la verdad, sea dentro de casa como en la oficina. Bueno, voy a apartarlo a un lado porque visualmente me está quitando el encuadre y no puedo moverme bien. Para poder hacer uso de ella, la instalación física de la impresora es lo más sencillo que hay. Instalas también la aplicación HP Smart App, tanto para Android como para iOS, según sea tu caso, y listo. Es muy fácil de instalar y de usar. Es muy cómodo imprimir desde el móvil a través del Wi-Fi. Te olvidas de tener que encender tu portátil u ordenador de sobremesa y listo. Instalar la aplicación es fácil. Ahora bien, configurarla, pues bueno, para ciertas personas puede sernos fácil, relativamente fácil, pero para otras no es tan intuitivo y fácil, como he tenido la oportunidad de comprobar con unas y otras personas y unas y otras impresoras de HP utilizando esta aplicación de HP Smart App. Es muy cómodo. En definitiva, imprimir desde el móvil a través del Wi-Fi. Te olvidas de encender tu portátil, computadora u ordenador de sobremesa y listo. A través del Wi-Fi y del móvil puedes imprimir en pocos segundos. Ya habéis podido observar que su estética, en líneas generales, no destaca por ninguna novedad en el diseño o quizá sea por esa ausencia por lo que destaca. Colores blancos y gris ácidos, claros y oscuros. Es decir, estéticamente queda bien en una oficina o en un despacho. El tipo de material, quienes conozcáis estos productos, duradero. Suficientemente robusta la impresora, tal y como suele tenernos acostumbrados HP para estos dispositivos. De hecho, creo que aún tengo alguna impresora HP en el trastero desde hace mil años. La cual externamente está en perfecto estado. Falló algún tipo de componente electrónico interno y demás. Pero externamente está durando muchísimo. Por mi parte, no he echado en falta una pantalla táctil. Fuera monocrono o en color. Tal y como nos tienen acostumbrados unos y otros proveedores con estos productos a día de hoy. Si hubiera echado en falta, por supuesto, si este dispositivo, este periférico, hubiese sido una impresora multifunción. Pero no es el caso. Lo que sí te encontrarás es un panel de control con botones y luces LED adyacentes. En la zona superior izquierda para controlar el encendido, apagado, señal wifi, etc. Y en el lado contrario, es decir, en la zona superior derecha, está la tapa que da acceso al depósito de tóner. Y justo al lado, en la parte frontal, un poquito por debajo, te encuentras con un nivel luminoso que indica el estado del tóner. Su capacidad, en qué estado se encuentra. Esto está genial, este indicador, porque no solo puedes comprobar el estado de la tinta desde el ordenador o el móvil, como hacemos habitualmente, sino que también puedes hacerlo directamente al observar la impresora desde el frontal. En apariencia, solo en apariencia, la tapa de acceso al depósito se percibe algo débil, como si fuera a salirse la tinta si inclinaras o volcaras la impresora al trasladarla. Yo sí que la he movido bastante y podéis estar tranquilos que no se sale nada. Está a buen recaudo la tinta dentro del depósito en la impresora. Una de las mayores ventajas y punto destacado de esta HP es que si se acaba la tinta y tienes un tóner nuevo al lado, tardas 15 segundos en rellenar el depósito, siempre que ya lo tengas fuera de su protección o envoltorio. Pero bueno, es como la referencia, en 15 segundos has rellenado completamente el depósito con la tinta. Este mecanismo está muy bien porque con esto hay menos manipulación interna de la impresora y de la carcasa, con unas y otras bisagras y demás, dura más y te manchas menos. La capacidad de entrada de hojas o folios en el frontal es de 150 unidades y puedes trabajar con tamaños de A6, A5, A4, sobres, etc. Si quieres imprimir eso sí a doble cara, esta impresora lo permite, pero de manera manual. Es decir, que serás tú quien tendrás que dar la vuelta a la hoja cuando la impresora lo indique. Por cierto, una de las características de las que se hacen eco al presentar esta impresora es que se logra eficientar el número de impresiones posibles, o dicho de otro modo, con esta impresora se consigue teóricamente ahorrar hasta un 60% en el consumo del tóner, si la comparamos con otras impresoras convencionales. En cuanto al número de impresiones, páginas por minuto, se encuentra en torno a las 20 páginas aproximadamente, según lo que haya que imprimir, claro está. En este sentido, esto sí puedo confirmarlo porque imprimí unas cuantas páginas de prueba. En cuanto a la resolución, esta HP tiene una resolución de impresión de hasta 600x600 a 20 puntos por pulgada, lo cual no está nada mal. En cuanto a la conectividad, sí, dispone de conectividad por cable en su versión 2 y por Ethernet para integrarla en una red de área local, pero por supuesto, y para los tiempos que corren, en los que queremos evitar cables y poder imprimir incluso desde el móvil, como es este el caso, sí, es inalámbrica. El estándar, o estándar Wi-Fi, son 802.11 BNG. Y lo dicho, que quieres prescindir del Wi-Fi por algún motivo, pues no pasa nada. También tiene una boca, como ya he dicho, RJ45 para conexión de cable Ethernet o puerto USB para el correspondiente cable de USB. En resumen, desde mi punto de vista, esta HP cumple con su propósito, en base a sus características. Si es verdad que no he querido ni he podido imprimir la cadencia que establece a la que puede llegar de 2.000 páginas mensuales, pero lleva una buena cadencia y calidad en sus impresiones en el día a día. La experiencia final es buena. Desde que la sacas de la caja, está lista para imprimir en pocos minutos. El público objetivo sería para personas que imprimen muchos documentos, para pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Pero también para personas individuales, quiero decir, como nosotros, para tu casa, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta impresora y el hecho de que disponga un tóner que permita una recarga tan ágil y rápida? Escríbemelo en los comentarios. Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu apoyo e interés sobre el contenido de estos vídeos, y así yo poderé enseñarte más y más cosas sobre tecnología y ciberseguridad. Y en ocasiones, reviews y unboxings. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy sacando semanalmente. Habrá vídeos que te interesen, otros que no. No pasa nada. El que no te interese, déjalo de lado y estate atento a los próximos que están por venir. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!